¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo mi primera impresión sobre la base de maquillaje de la marca de Beauty Creations que es la Flawless Stay Foundation. Tengo muchas cosas que decir, quiero que vean la aplicación, mi opinión y todo eso, así que pues no las voy a entretener más y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que les quiero comentar es sobre el precio y el empaque. Esta base de maquillaje yo la conseguí en la tienda de Patitas de Aña en Instagram. Ella me hizo favor de conseguirme los tonos que yo quería y el precio fue de $250 pesos mexicanos. Yo compré dos tonos, que es el 7.5 y el 8.0 porque no estaba muy segura de cuál iba a ser mi tono. La verdad me confundieron mucho los tonos en internet. Y bueno, el empaque está muy bonito. Es una cajita rosa con las orillas en Rose Gold, se ve súper padre. Tiene aquí la marca y las letras también vienen en Rose Gold. Dice Flawless Stay Foundation. Dice que tiene una cobertura media a completa y tiene 30 mililitros, lo de todas las bases de maquillaje. Por otra parte vienen los ingredientes, viene diciéndonos que es una marca cruelty free. Y también vienen como las cosas que nos promete la base. Dice que es una base en acabado satinado, que es libre de aceite, hidratante, de alta duración, de fórmula ligera y que tiene vitamina E. Y también viene como el correo de la marca. Y en la parte de arriba viene el tono que es. Y en la parte de abajo también. Esta es la 7.5. Por otra parte está ya como tal la base de maquillaje. Es esta que ustedes pueden ver aquí. Dice igual la marca. Y en la tapita también. La tapa es un tipo Rose Gold Copper súper hermoso. Hermoso de verdad. Aunque no me gustara esta base, yo la seguiría comprando por esa tapa. Arriba trae un corazoncito. Y las letras aquí vienen en negro. Y dice lo mismo que en la caja. Abajo también viene el número de base que es, el tono. Y pues bueno. Se puede apreciar perfectamente la base. Sin embargo yo compré dos tonos porque yo pues no los vi en persona. Entonces una es una muy buena opción el ver el tono de esta manera. Y pues el empaque me gustó mucho. Es de cristal. Hay que tener cuidado porque a pesar de que se ve como un cristal resistente. Yo no dudo que si se cae se va a romper. Creo que promete bastantes cosas. Y ahorita vamos a checar qué es lo que cumple de eso. Me gustaría que vieran directamente la aplicación de la base de maquillaje. Para que ustedes puedan hacer sus propias conclusiones. Acerca de qué es lo que cumple y lo que no la base de maquillaje. Así que vamos para allá. Muy bien. Pues hasta este momento ya apliqué mi hidratante de la Roche-Posay. Y también apliqué un primer. Que es el face poreless, poreless face primer de la marca de Beauty Creations. Voy ahora a aplicar la base de maquillaje. Yo decidí utilizar la 7.5. Porque siento que es la que más se parece a mi piel. Además de que la 8 la veo, además de más oscura, un poco más amarilla todavía. Entonces mejor voy a utilizar este. El pump saca una gran cantidad de producto. Entonces yo lo que les recomiendo es que apliquen medio pump. Y si necesitan más, vayan construyendo conforme ustedes crean conveniente. La textura de la base de maquillaje es espesa. Yo imaginé que iba a ser un poco menos espesa. Pero no, sí, sí lo es. Entonces hay que saber manejar bien la base de maquillaje. Y por otra parte voy a estar utilizando una esponja para difuminar. En este caso voy a utilizar esta esponja de la marca de Arabella. Que se supone que es para corrector. Pero yo ya la veo de muy buen tamaño. Y es en color vino. Se ve súper bonita porque combina con mi ropa de hoy. Entonces ya está húmeda. Ya está muy suavecita. Creció bastante. Y voy a pasar a difuminar la base de maquillaje. Y bueno, pues así queda mi rostro con una capa de la base de maquillaje. Considero que definitivamente es una cobertura media. Hoy apliqué mi primer en todo el rostro. Entonces la base se pudo adherir bastante bien a todo el rostro. Pero voy a aplicar una segunda capa muy similar a la que apliqué ahorita. Solo para ver qué tanto más me brinda de cobertura. Y pues así quedaría la segunda capa de la base de maquillaje. Considero que sí aumentó obviamente la cobertura. Y yo también la recomiendo que lo apliquen de esta manera. Y les voy a decir por qué. El día de ayer yo hice el mismo asunto. Pero apliqué más cantidad. Y apliqué la segunda capa únicamente en estas zonas de acá. Y considero que la base se me veía como un poco pastelosa en esta zona de aquí. Que fue donde apliqué doble capa. El día de hoy apliqué menos cantidad. Y fui como construyendo la cobertura. Y así fue como funcionó un poco mejor. Por ahorita no se notan así como las plastas de base. Y definitivamente yo no siento la base de maquillaje así como pesada. Otra cosa que les quiero comentar es que el día de ayer. Yo había grabado todo este video. Por eso es que ya lo había probado ayer. Yo solamente apliqué primer en esta zona de acá. Y es que la base de maquillaje se adhirió muy bien a las zonas que tenían primer el día de ayer. Pero a las zonas que no tenían como que me costó un poco más de trabajo. Y hoy que apliqué en todo el rostro. En todo el rostro adhirió muy muy rápido la base de maquillaje. Quizás sea solo con mi piel. Quizás sea solo con este primer de la marca de Beauty Creations. Pero yo creo que es un dato que deben de saber. Así que ahora voy a ir a aplicar mis correctores, mis polvos y todo eso. Pero conforme por ejemplo el tono siento que está muy bien. Hasta este punto estoy muy conforme con la base de maquillaje. Ya que no es una cobertura completa. Pero ya me tapó como la parte importante de las marquitas que no me agradan. Así que voy a ir a hacer todo eso y regreso con ustedes. Y bueno pues ¿qué les puedo decir de la base de maquillaje? Me gustaría comenzar con las cosas que vienen dentro del empaque. Yo creo que es muy difícil sacar una base de maquillaje que atienda los dos tipos de pieles. Ambos tipos de cobertura. Y que prometa tantas cosas de alguna manera. Como en cuanto a la duración, la textura ligera, que es hidratante, etc. Yo les puedo decir en mi experiencia. Siento que es un paso muy arriesgado. Sin embargo, yo al final de como quedó la base, yo no lo sentí satinado. Tampoco lo sentí mate. Lo sentí como un look natural. Que obviamente en mi caso yo lo tengo que sellar. Pero es algo que hago con todas las bases. Por otra parte, el hecho de que sea hidratante, yo realmente, pues igual no lo aprecié mucho. Porque yo no tengo una piel seca. Y porque yo ya había aplicado mi hidratante y mi primer. Y digamos que ninguno de los dos es como que te dejo una piel súper mate. Entonces, esas situaciones deberíamos de considerarlas con una piel seca. Además de eso, sí es cierto que la textura se siente muy ligera. Definitivamente, por ello mismo, es que la cobertura es media. Porque si tú aplicas una pequeña capa ligera con una dosis adecuada, tu rostro va a quedar con una cobertura media. Y tú vas modulando la cobertura que quieras de acuerdo a la cantidad de base que vayas aplicando. Lo que yo recomiendo es que se vea aplicando de poco en poco. Porque no de una capa conseguí la cobertura aplicando poca cantidad y aplicando mucha. Entonces yo considero que es mejor aplicar una capa primero pequeña y luego otra. Con respecto a la cobertura, siento que no terminaría de ser completa. Yo creo que puede ser media alta, nada más. Pero yo dudaría el hecho de que se quede en una cobertura completa. Y la duración es buena. Por ejemplo, yo el día de ayer les digo que la había utilizado. Y me maquillé a las 7 y media de la mañana. Y me desmaquillé como hasta las 10 y media de la noche. En ningún momento hice retoque de grasa ni nada. Me salió una grasita moderada, pero muy poquita. Por lo que les digo de que las temperaturas han estado muy templadas y frías. Entonces no ha hecho así como un calor que ustedes digan como verano. Que es donde yo usualmente utilizo este paso del retoque. Entonces yo creo que cómodamente unas 8 horas les va a durar bien la base. Si ustedes son pieles muy grasas, creo que entre las 7 y las 8 horas hay que retocar. Pero de manera personal yo también soy una piel grasa y yo no tuve que hacer eso. En esta época que todavía estamos, en invierno. Entonces yo sí les recomendaría que ustedes la vayan midiendo de acuerdo a su tipo de piel. Yo pensé que la iba a tener que retocar antes y la verdad es que no. Tanto fue así que ya no hice el retoque. Pero sí aguanta muy bien. El construir las capas debe de ser de poca cantidad para que no se vea como un acabado muy espeso. Como de muchas capas de maquillaje. Yo ahorita lo siento muy bien, me siento muy cómoda. No siento la base de maquillaje. Si acaso sentiría el polvo con el que sella el corrector. Pero de ahí en fuera nada y eso me gusta bastante. Es una base de maquillaje que podría compararse con las bases de maquillaje de gama media. Hablando de Maybelline, Mary Kay, L'Oreal. Este tipo de bases de maquillaje Revlon que tienen un costo más elevado que el de esta base. Si me gustó, yo sí se las recomendaría. Y pues bueno, ustedes ya decidirán. Yo creo que las pieles normales van a amar esta base. Las pieles grasas con su buen primer matificante. Yo creo que en primavera no van a tener ningún problema. Y también que este tipo de acabado natural con una capa de cobertura media atendería muy bien las tendencias que se vienen para primavera-verano. Y por otra parte, las pieles secas yo creo que también no tendrían mucho problema. Por otra parte, se ha dicho que se parece mucho a la base de Too Faced, la Born This Way. Y lo que yo les puedo decir es, ¿se parecen las bases? Yo siento que no. Porque yo considero que... O sea, sí se parecen en el empaque, en el... A lo mejor el acabado, que la cobertura no es completa. Pero la base de Born This Way yo la siento un poquito más hidratante que la de Beauty Creations. Y en épocas de calor, esta definitivamente no la puedo utilizar. Y además, la textura de la base de Too Faced es un poquito más líquida. Es considerablemente más líquida que la de Beauty Creations. Y yo siento que eso también aporta mucho al acabado final. Yo el acabado de la Born This Way lo siento como jugosito. Como jugosito, como muy saludable. Y este sí lo siento un poco más normal. O sea, no mate, pero sí más normal. Y si ustedes son pieles normales a grasas, esta debe de ser la opción. Si ustedes son pieles secas, entonces debe de ser más esta. Esta es un poquito más jugosita, saludable. En el acabado es un poquito más así como para pieles normales y secas. Y pues bueno, sí, esa es la opinión que tengo de primera impresión. Podríamos decir segunda de la base de maquillaje. El empaque me gustó. El precio se me hace bastante, bastante accesible. Lo que promete se me hace demasiado. Pero el empaque y la cobertura está bien. Es muy modulable para poder seguir creciendo de cobertura. La duración es buena. Y yo pensé que la verdad no me iba a gustar la base. Y yo siento que sí me gustó. Ya sabiendo la trabajar, te da muy buenos resultados. Muy bonitos y todo muy padre. Así que les voy a dejar las redes sociales de Patitas de Araña en la caja de descripción. Por si ustedes quieren ir a checar el precio, el envío y todo eso. Y también les voy a dejar mis redes sociales aquí arribita. Deben de estar apareciendo en este momento. No se olviden de regalarme un comentario de su opinión. Qué les pareció. Qué opinan de la base de maquillaje. La verdad es que la marca a mí me gusta muchísimo. Y si ustedes quieren algún video posterior, también déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos, muchos besos. Y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!